Un poquito de historia No tenían aumento de salario, trabajaban todo el día No tenían derecho a huelga, cada día se empobrecía ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Lázaro Cárdenas fue el hombre que realizó la expropiación petrolera Y el artículo 27, constitución mexicana se cumplió ¿Qué dice el artículo 27, niños? Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales y sustancias del subsuelo ¿Qué dijo Lázaro Cárdenas? El petróleo es nuestro Él se enfrentó al problema que hizo valer derechos El 18 de marzo de 1938 Él se enfrentó al problema que hizo valer derechos El 18 de marzo de 1938 Muchas riquezas tiene mi país Entre ellas el petróleo Muchas riquezas tiene mi país Entre ellas el petróleo Muchas riquezas tiene mi país Entre ellas el petróleo Muchas riquezas tiene mi país Entre ellas el petróleo Y resultaron beneficiados, todos en el país Trabajadores y sus familias, felices hoy festejamos Y resultaron beneficiados, todos en el país Trabajadores y sus familias, felices hoy festejamos Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, Campeche también tienen Muchos mantos petrolíferos, en los cuales trabajan en México Y también en el mar, en el Golfo de México Se encuentran plataformas marinas que realicen la extracción Y también en el mar, en el Golfo de México Se encuentran plataformas marinas que realicen la extracción Muchas riquezas tiene mi país Entre ellas el petróleo Se acabó